La cueca nació en mi tierra, al lado de la sajuriana, y la bailan los chilenos de la noche a la mañana. Fue bautizada en la moneda como baile nacional, con tintorio y empanadas, se hizo una fiesta campal. Las tres patitas en la cueca a mí me gusta bailar, para tomarse un buen trago la plata no ha de esbaltar. Como paloma en el aire el pañuelo volará, haciendo muchas piruetas, todos se han de dereitar. A las mujeres más lindas me gusta verlas bailar, mostrando sus lindas piernas, todas me hacen suspirar. Tintineando las espuelas la vuelta el guaso ha de dar, entonces ella se acerca y lo vuelve a provocar. Las tres patitas en la cueca a mí me gusta bailar, para tomarse un buen trago la plata no ha de esbaltar. Aro, aro y viva Chile, nuestro baile nacional. ¿Y qué fue? ¡Gol!